Música Esto es un trabajo que es participativo y colaborativo, no es de una sola persona. Esta oportunidad, la oportunidad de compartir también es muy importante, es muy significativo. Si hay reconciliación se puede llegar a tener un mejor país. Música Las mujeres somos protagonistas, la mujer tolimense es muy berraca, ya que soy una madre soltera, me parece muy bueno que nos tengan en cuenta para esa clase de proyectos, que nos muestran como mujeres que podemos. Música